Erick, para Triunfo Deportivo, un juego bastante disputado el día de hoy, pero ganan los tres puntos al final. Sí, nos costó obviamente, no teníamos planificado una expulsión tan rápido, la verdad es que la actitud del equipo es de aplaudir. Hicimos el esfuerzo, yo hoy, como dicen, popularmente, reventado para mi casa, ir a desplazar con mis hijos, el partido de mis hijos es sumamente complicado, la U tiene los suyos, se nos viene encima, pero el fútbol es de tácticas, ellos obviamente en el primer o segundo tiempo, cuando entraron, empezaron un cartaginés igual tímido, esperando un contragolpe, pero lo que sorprendieron fue que entraron un cartaginés diferente, que quería tocar, quería la pelota y recuperarla rápido para contragolpear y eso fue lo que hicimos la diferente, igualmente, como digo, aplaudirle a mis compañeros, que tuvieron las ganas y el coraje de afrontar este partido. Sí, claro, después de la expulsión, un poco más difícil, ¿no? Sí, claro, obviamente hay que desdoblar esfuerzos, agradecerle al profesor Rodolfo, ya que nos implementó, implementó una condición física, un trabajo físico, después de minuto 70 para tener un segundo aire y obviamente eso nos ayuda a nosotros, nos ayuda a nosotros, y más de la afición también, a ver la de la afición hoy, que fuimos casa hoy, la verdad, apoyándome, metiendo nosotros en el partido, a mi persona, apoyándome cuando estaba jugando lateral, derecha, y entonces agradecerle a ellos también por ser presentes. Gracias. Gracias.